Hace unos días me escribió Enrico y me dice ¿Querés hacer el desafío de Masterchef de la pizza dulce? Y yo estaba como... Bueno, ¿cómo le voy a decir que no? Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traes un video diferente Porque no voy a sufrir sola con la receta del día de hoy Sino que mi amigo Enrico va a estar sufriendo con la misma consigna En su canal, así que desde ya saben que en la descripción Tienen el link al video de hoy Para que lo puedan ver Pero antes de empezar Les voy a decir lo que vamos a hacer hoy Si saben o si no saben también les cuento Que en Argentina están dando Masterchef Con celebridades, arre Mal ahí que no me invitaron, igual tampoco iba a ir Y hace unos capítulos atrás hicieron una pizza dulce Medio que fue algo raro Que yo sabía que existe la pizza dulce Pero nunca la había hecho Ni la había probado Ni nada Y bueno, nada, quedó ahí Y después hace unos días me escribió Enrico Y me dice Hey, ¿querés hacer el desafío de Masterchef de la pizza dulce? Y yo estaba como... Bueno ¿Cómo le voy a decir que no? Arre Así que el video del día de hoy es una colaboración Un desafío, no sé Basado en el desafío este de Masterchef Que tiene unas consignas que les voy a pasar a contar ahora Para que sepan las consignas que teníamos que respetar Para hacer esta pizza Se tenía que hacer una pizza, obviamente Con masa de pizza Después tiene que tener una preparación con dulce de leche Que en este caso vamos a usar dulce de leche vegetal, obviamente Y después dos preparaciones más al azar O sea, las que vos quieras a libre elección Así que va a ser una pizza dulce con tres preparaciones arriba Vamos a ver qué hice Cuéntenme acá en los comentarios Qué piensan ustedes que va a salir de esta pizza dulce que voy a hacer Así que nada, sin más para decir Vamos a ver esta receta del día de hoy Para empezar con este desafío Vamos a hacer una masa de pizza Que pueden usar tanto como para esta pizza dulce Como para pizza salada Y es lo más Vamos a usar 250 gramos de harina 3 ceros Que es la que se usa para panadería Y medio sobreleadura seca Más o menos son 5 gramos Después vamos a poner 3 cucharaditas Y media de azúcar Azúcar blanco, azúcar común Y 150 gramos de agua tibia El agua la vamos a agregar de a poco Y vamos a empezar a disolver la levadura con el azúcar Y un poquito de harina Como siempre que trabajamos con levadura Esto la vamos a dejar reposar unos 15 minutos Hasta que se active la levadura Y nos queda así bien espumosita Como están viendo en este momento Ahí vamos a agregar 4 cucharaditas de sal Vamos a intentar que no toque la levadura Pero ya está activa así que no importa Y vamos a terminar de agregar el agua Para empezar a formar nuestra masa Vamos a nozar ahí bien Integrando toda la harina Y cuando esto ya está integrado Vamos a comenzar a agregar una cucharada de aceite De a poco Y ustedes ahí en este momento van a decir En qué me metí Esto no se va a integrar nunca más Pero tengan paciencia Tengan fe en que esto se va a terminar Integrando y va a quedar La mejor masa de pizza del planeta Si es la primera vez que se pasan por el canal Les pido por favor que si les gusta el contenido Se suscriban que me ayudan un montón Pueden dejar también su like y su comentario Que serán muy bienvenidos Y ahora sí, seguimos con la receta Y una vez que agregamos todo el aceite Vamos a amasar unos 10 o 15 minutos Hasta que nos quede una masa bien bien lisita Suave, hermosa, preciosa La masa soñada Y después la vamos a dejar reposar Hasta duplicar el tamaño Que eso como siempre les digo Va a depender de la temperatura Que tengan en su cocina Unos momentos después Cuando duplica el tamaño Yo la voy a estirar sobre la tabla Con un poco de sémola Para que no se me pegue Porque la voy a cocinar En una placa refractaria Para horno Pero si la van a cocinar En una fuente de horno La estiran directamente En la fuente Con las manos No estiren con el palo de amasar Por favor Eso es mucho, muy importante La pizza no se estira con el palo de amasar Si estiran con el palo de amasar Todo el deudado Y todo eso se arruina Así que estiren siempre Con las manos Y con cuidado Yo ahí la estiré Bien fuera de la tabla Porque le voy a rellenar Los bordes con chocolate Esto es una cosa Que se va a ir De las manos Así que Ya saben Cómo viene la cosa Borde de chocolate Esto va Pizza bomba Una vez que colocamos Todo el chocolate En los bordes Vamos a cerrar Bien presionando Para que después No se nos escape nada Y yo ahí Lo que quise hacer Fue ver si la pizza Se movía O se me había pegado A la tabla Y bueno Ya empezamos haciendo desastre Y esto lo llevé Así al horno Como ven Ahí estaba Inflándose Hermosita En el horno El horno al máximo Muy poco tiempo Unos 7 minutos La tuve Alto que se hace En esta piedra Mientras dejamos Enfriar la pizza Lo que vamos a hacer Es preparar Nuestros toppings Que como dije Al principio del video Son 3 preparaciones Para la primera Voy a usar frutillas Va a ser una especie De salsa Como de tomates Pero de frutillas Que trucazo ¿no? Voy a hacer un almíbar Con media taza de agua Y media taza de azúcar Esto lo llevo al fuego fuerte Y mientras corto Frutillas Unos 200 gramos Ahí a la mitad Más o menos Una vez que El almíbar se hizo Lo que hice fue Incorporarle las frutillas Y esto lo cocine Hasta que Se redujo Y me quedó Una especie de salsita Es muy rico Esto me lo comí a cucharadas Y después casi Medio que no me alcanzaba Para la pizza No, te digo Ni me sorprende Para la segunda Vamos a usar El dulce de leche Que es la consigna principal Así que lo que hice Fue mezclar Dos cucharadas de manteca De maní Con una cucharada Bien bien colmada De dulce de leche Esto lo mezclé bien Hasta que se integraron Las dos preparaciones Literalmente tenía Sabor a bono bon Un poco Trambólico Ahí lo probé Y no lo podía creer Después agarré Esta crema Que me regaló Mi amigo Enrico Que está compitiendo Conmigo En esta competencia Lo que hice Fue prepararla Como hice el envase Por dos partes de crema Una parte de agua Así que usé Así Y le puse Un poquito de cúrcuma Para que quede Un poquito amarilla Pero no me dio Ni bola Quería que quede amarilla Porque esto va a ser El queso de mi pizza Y ahí No sé qué hice Tiré toda la crema Sobre la mesada Un desastre Como siempre Para nuestra Tercer preparación Lo que hice fue Derretir chocolate Semi amargo Y después le tiré Unos arándanos Para hacer Unas especies De aceitunas Negras Para nuestra pizza Para armarla Ahí yo me olvidé Había puesto pausa Y me olvidé grabar Pero lo que hice fue Cubrir toda la base De la pizza Con la mezcla De mantequilla de maní Y dulce de leche Por encima Le puse nuestra Salsa de frutillas Que estaba exquisita Le puse un montón Porque es muy Muy rica posta Y luego comencé A ponerle La crema Como si fuera El queso La distribué ahí Muy bien Le puse bastante cantidad Porque nunca Se escatima En este canal Y por encima Fui poniendo Los arándanos Bañados en chocolate Como si fueran Aceitunas Ahí me parecía Que faltaba algo más Así que lo que hice fue Agarrar una cucharada De coco rallado Y le puse Colorante verde Esto lo mezclé Muy muy bien Y hice una especie De orégano O no sé Sí, como un orégano Sería para nuestra pizza Lo espolveré ahí Por encima Me veo que se me cayó Bastante La primera tanda Pero lo podemos arreglar Ustedes no se preocupen Acá arreglamos todo Espolveréamos ahí Muy bien Y listo Ahí nos queda nuestra pizza Miren lo que es eso Díganme que si no Parece una pizza real Estoy a full con estas cosas De hacer cosas Que no son lo que parecen Agarré Bueno Me quedó increíble La verdad que estaba Excelente Miren lo que es Ese borde No, no, no Yo no les puedo explicar Lo rica que es esta pizza Ahí les voy a cortar Una porción para que vean Justo la porción que corté No tenía chocolate Pero del otro lado Ahí está todo El chocolate derretido No, no Es una cosa tremenda Por favor Prueben esto Porque no se van a arrepentir Nunca en sus vidas Es muy empalagoso Pero es muy muy rica Por favor Pruebenla Porque es muy rica En serio No tengo nada más para decir Es una cosa de locos Bueno Si vienen del video de Enrico Desde ya les digo Pueden suscribirse Si no me conocen Hola Soy Belén ¿Cómo están? Y si van al video de Enrico También pueden suscribirse A su canal Obviamente ¿Qué decirles De esta pizza dulce? Como ya vieron Es una cosa Una bomba Sinceramente Es muy rica La masa de pizza esta La pueden usar tanto Como para pizza dulce Como para pizza salada Yo la verdad que Si tendría que hacer pizza de nuevo La haría salada Me gustó La verdad que La comí obviamente La tengo acá todavía Creo que los bordes rellenos Con chocolate Estaban un poco de más Si no hubieran tenido Los bordes rellenos En chocolate Podría comer más de una porción La verdad que me encantó La combinación de sabores Quedó muy rico Parece una pizza real No me digan que no Parece una pizza real Marge, no voy a mentirte Díganme que onda Que les pareció Si les parece que está buena La idea La combinación de sabores Ya les digo que es Una cosa de locos Y por suerte No hice la pizza Con masa dulce Porque yo En un principio Planeaba hacer la pizza Con una masa dulce La masa de pizza Medio neutra Corta muy bien Así que me alegro De haberlo hecho así Igual tengo ganas De comer una pizza salada Ahora ¿Qué decirles? Comenten ¿Cuál pizza les gustó más? ¿Cuál creen que Hizo mejor performance En este desafío? Si Enrico o yo Dejen su like Comentario Y todo eso Pueden seguir también En Instagram Donde subo recetas O información sobre veganismo Subo un poco de todo Y está muy bueno mi Instagram Arreglo decía ya Los invito a seguirme también por ahí Pueden dejar en los comentarios Que otro desafío De Masterchef Quieren que hagamos Ustedes comenten Como ya siempre les digo Comenten lo que les salga al corazón Y bueno Creo que eso es todo Por el día de hoy No tengo nada para decir Dije todo No lo sé Creo que sí Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que se hayan divertido Así como veganizamos El desafío de la pizza dulce De Masterchef Sigamos veganizando el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!